Todos los días, Señor, te alabaré Por siempre gracias a ti yo te daré Pues mi pecado, tu amor lo perdonó Y tu amor a mí me levantó Todos los días, Señor, te alabaré Por siempre gracias a ti yo te daré Pues mi pecado, tu amor lo perdonó Y tu amor a mí me levantó Vean cómo es Él, el Dios que te ama Yo confiaré y no temeré Él es mi fuerza, Él es mi canción Él siempre ha sido y será mi salvación Vean cómo es Él, el Dios que me ama Yo confiaré y no temeré Él es mi fuerza, Él es mi canción Él siempre ha sido y será mi salvación Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Él es mi fuerza, Él es mi canción Él siempre ha sido y será mi salvación Te adoramos, Él es mi salvación Vean cómo es Él, el Dios que me ama Vean cómo es Él, el Dios que me ama Vean cómo es Él, el Dios que me ama Él siempre ha sido y será mi salvación. Él siempre ha sido y será mi salvación.